A ver, come pues, pero agárrala, esa vaina, ay, que rico, que rico. Quiero mostrarles nuestras velas porque no conseguimos, eh, velas de Bogotá, no existen acá. Velas colombianas diría yo, eh, no, solo las velas de cumpleaños. Y llegan otras de cumpleaños en 14 minutos. Para prender velitas aquí. Vean, estamos cocinando fajitas, fajitas, ahí tengo la carne, el pollo y la olla. Y adivinen con quién. Dale, dale. ¿Qué estoy bailando, mi amor? West Day, West Day. Solo, me dirán cómo tú, volverán lo pasivo. ¿Está bien? También suena la puta. Dale, dale. Todo, dale. Gracias.